Un par de libros bastaron para encumbrar a Juan Rulfo en la gloria de la literatura universal, y después vino El silencio, E. Pedro Páramo, y El llano en Llamas, pero también en su fotografía, e incluso en los títulos que editó para el entonces Instituto Nacional Indigenista, se encuentran claves para releer su relación con la antropología. Un comunicado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, informó que las miradas cruzadas entre literatura y antropología, en la obra de Rulfo, fue la perspectiva del conversatorio organizado por la oficina de la UNESCO en México conjuntamente con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, en el marco de la celebración del centenario del natalicio del autor jalisayense y del Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor. Puedes leer, Nobel de Literatura, algunos datos curiosos. El titular de Lina, el antropólogo Diego Prieto, recordó que Jack Leiford G.R.T.Z. apuntaba que literatura etnográfica es una forma de narrativa. No obstante, mientras la literatura etnográfica debe acreditarse como verídica, la narrativa en general debe acreditarse como verosímil. Así, por ejemplo, Ricardo Poza Sarciniega fundamentaba su obra Juan Pérez de Jolote, Biografía de un Xochitl, en la proximidad que tuvo con el joven indígena, en tanto, Juan Rulfo, quien escogió otro nombre propio para su libro, Pedro Páramo, no debía testimoniar que su personaje ni su espacio, comala, fueran reales, lo importante es que su texto es poderoso, intenso y sin duda, verosímil, en opinión de Diego Prieto, mientras a Ricardo Poza Sarciniega puede considerársele el mayor narrador entre los antropólogos mexicanos, Juan Rulfo, es el más grande antropólogo de los escritores mexicanos, en términos de alguien que da cuenta del fenómeno humano y es capaz de traducir un universo cultural a otros. Literatura Rulfo dio un giro a la narrativa mexicana abriéndola a la modernidad, esto mediante una vuelta de tuerca al realismo y la constitución de otros planos de la realidad, universos que tienen su propio orden y sentido, para ello, introdujo la libertad creativa a través de la fantasía, la imaginación y el pensamiento mágico, mantuvo la crítica social al régimen emanado de la revolución mexicana y utilizó el enfoque de la comunalidad para comprender a las culturas mexicanas, tanto en el sentido identitario de los pueblos como en el reconocimiento de la pluralidad de voces que hacen a México. Aunque Juan Rulfo fue escritor y no antropólogo, c. Pedro Páramo, y en los relatos de «El llano en llamas» se encuentran, por lo menos, siete elementos de análisis de la disciplina antropológica, la tierra en todas sus acepciones, el pueblo como espacio, relación social, entidad y sujeto colectivo, otros factores son la soledad del individuo, la muerte y la violencia, el propio Rulfo declaró, que entre los cinco y los trece años de edad sólo conoció la muerte, el amor, sobre todo el doliente, y los sueños. ¡Gracias!